Para la gente bonita de Tepehuaj Vamos con esto que dice Amarse primero Para que me ayuden a cantar compadre El éxito que hicieron ustedes Vamos a bailar y dice No me colabas Con alguien que se cree Dibraza de amante Y si todo de brazo está probado Puede durar lo que una fuma en el aire Y no me colabas A él le falta la experiencia que yo tengo Y me que enseñe a pensar como yo beso Y eso te llevará cien años Y lo apuesto Y como dice No me colabas Porque tú lo haces Y no estarás por olvidarte Hoy a noche Y como tolta Sufrirás a repartida No me colabas Porque has ganado Que te lleves de inocente Y para un hombre Por nada de serte Como dice Y muy querida Y no me colabas Y no me colabas Y no me colabas Pero a aquellos besos Si te voy a hacerte Y no me colabas Y no me colabas Y me sobra la confianza Y por eso ği Y no me colabas Y empezarás por olvidarme noche a noche Y como tolta sufrirás arrepentida No me tolcarás porque has ganado Que te lleves de inocente Y para un hombre por un adolescente Como dice mi muy querida ¡Órale pues! Vamos con el tema de amantes Y después a usted también si me permites Tenemos muchos temas pedidos Que ustedes vinieron a escuchar esta noche Con la nueva dinastía ¡Qué bueno que te bonita! ¡Qué bueno que se vinieron chihuahuas A divertir con el sonido iceberg Y la nueva dinastía ¡Órale pues! ¡Hamos con el tema de a usted! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!